Bautista Masia, quien recientemente se coronó como el ganador de Gran Hermano, está experimentando una popularidad que jamás imaginó antes de ingresar al reality show. Conocido previamente por su carrera en la música, especialmente por su éxito del verano, Ya no me duele, Masia ha visto cómo su fama creció exponencialmente tras su participación en el programa. Sin embargo, en las últimas horas, el joven cantante uruguayo ha acaparado la atención de sus seguidores y medios de comunicación debido a un nuevo rumor que lo vincula directamente con Juanita Tinelli. Esta situación provocó una reacción viral por parte de Denise González, la actual novia de Masia, que mostró su evidente enojo. Todo comenzó cuando Bautista Masia y Juanita Tinelli se encontraron en un boliche durante la madrugada. Este encuentro casual generó gran revuelo en las redes sociales, donde comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre ellos. La situación se intensificó cuando se descubrió que Masia y Tinelli se comenzaron a seguir mutuamente en sus perfiles de redes sociales. La noticia fue difundida por Pochi, una periodista de Gocipeame, quien detalló lo sucedido, pareciera ser que Bauti, ganador de GH, y Juanita Tinelli coincidieron ayer en Jet y se habían empezado a seguir. Pochi también hizo hincapié en un detalle particular que alimentó los rumores. Según la información proporcionada, Masia mostró un interés notable en las publicaciones de Juanita, que se evidenció cuando el joven cantante dio «Me gusta» a una foto bastante antigua de la modelo. Este gesto no pasó desapercibido para los seguidores y los medios, especialmente dado el contexto reciente de Juanita, quien había sido noticia por su reciente separación y los rumores de un romance con Rodrigo de Paul. La combinación de estos elementos generó aún más especulación sobre su relación con Masia. Él le habría puesto like a una foto vieja de ella. Pero él estaría de novio con Denise, reposteó algo de ella y después de que en Twitter los quemaran, pareciera ser que ella lo dejó de seguir, afirmó la panelista de empezar el día. Esta declaración subraya el creciente conflicto que surgió en torno a la situación. Mientras que la relación entre Masia y Juanita parecía estar en la mira pública, la novia del cantante, Denise González, no tardó en expresar su descontento. La reacción de Denise González fue rápida y contundente. Aparentemente, para evitar mayores controversias y enfocar la atención nuevamente en su relación, Denise habría decidido que Juanita Tinelli dejara de seguir a Bautista Masia en las redes sociales. Este movimiento fue visto como una respuesta directa a la creciente especulación sobre una posible infidelidad o deslealtad por parte de Masia. A pesar de la tensión generada, parece que el encuentro entre Masia y Tinelli se mantuvo en términos amistosos y que hubo una buena química durante su interacción. Sin embargo, la situación en las redes sociales y la reacción de Denise González evidencian el impacto que la fama y las relaciones públicas pueden tener en la vida personal de las figuras públicas. La forma en que los rumores y las percepciones públicas afectan a las personas involucradas es un claro ejemplo de cómo el ámbito de la celebridad puede ser tan complicado como fascinante. En conclusión, el incidente que involucra a Bautista Masia, Juanita Tinelli y Denise González es un claro recordatorio de cómo las relaciones personales pueden verse afectadas por la fama y la visibilidad pública. La rápida escalada de rumores y la respuesta de Denise reflejan el delicado equilibrio que las figuras públicas deben mantener entre su vida privada y su imagen pública. La situación resalta la importancia de manejar cuidadosamente las interacciones en redes sociales y el impacto que pueden tener en las relaciones personales y profesionales. A medida que el drama continúa desarrollándose, los seguidores y medios de comunicación estarán atentos a cualquier nueva evolución en esta historia.